¿Para la tarde? Lo tengo controlado. Bueno, vamos a continuar en este track arriba con Caribay Camacho. Qué mejor manera que presentar a Caribay que usando sus propias palabras que espero que no tengan derechos de autor. Nacida en Venezuela, crafter, apasionada de la tecnología y abogada. Se dedica a proteger el mayor tesoro de cualquier emprendedor handmade y digital, sus ideas. Se mantiene alejada del traje negro y la oficina oscura que viene de serie con el título de abogado y hoy ha venido a explicarnos cómo crear una landing page con todas las de la ley. Te escuchamos. Bueno, primero que nada, yo sé que queremos todos ir al café, esto es ley, esto es aburrido, así que vamos a soltarnos un poco, vamos a relajarnos. No les voy a decir ningún artículo, yo no aburro con esas cosas, voy directo a lo que se necesita. ¿Ok? ¿Quién aquí ya ha hecho alguna vez, ya sea para efectos de marketing, para alguna necesidad con algún cliente, algo, una landing page? ¿Quién lo ha hecho para otra cosa que no sea captar leads? Es decir, el formulario con el correo electrónico y te va a llegar el video y te va a llegar cualquier cosa para que puedas asistir a la masterclass, puedas asistir a un webinar, etc. ¿Quién ha hecho una landing page que no sea para marketing? Solo uno de Caximedia de Portugal. Esta es la representación de nosotros. Todo el mundo ha hecho landing page única y exclusivamente para efectos de marketing, ¿cierto? Bueno, mi intención acá, obviamente, no es hablar del diseño, porque para eso tenemos personas maravillosas como las que acabamos de escuchar, Ana, para eso. Mi intención tampoco es hablar de la parte técnica, porque para eso tenemos, por ejemplo, a Fernando Tellado para hablarnos. Y tampoco a la parte del marketing, porque para eso tenemos a Olga que nos va a hablar, por ejemplo, del email. Hay un sinfín de cosas que tenemos que ver al momento de hacer una página web y sobre todo una landing page. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que es, tú pones el formulario, invitas, enamoras al cliente, le dices, mira que te voy a traer algo y al final esto lo convertimos en una función. Y esa función es captar correos electrónicos para después mandarle aquello que estamos vendiendo, aquello que estamos ofreciendo. Y está maravilloso, pero se nos olvida que la landing page también tiene normas a cumplir, reglas a cumplir y leyes a cumplir como en todo internet, que esto no es el mundo sin ley. Además de hacerlo para todo lo que tiene que ver con marketing, podemos hacer una landing page, por ejemplo, vamos a suponer ahorita el caso que estaba diciendo Ana, que ella hace marcas y le manda a su cliente un formulario determinado, ¿ok? Y ese formulario es para que el cliente lo llene y lo hacemos en modo que no haya absolutamente más nada para que él no se nos vaya al blog, a la galería, a los contactos, a todo y haga todo menos llenar el formulario. Es muy importante que precisamente antes de crear esta landing page veamos digamos todas las profesiones que están vinculadas, el diseño, la persona que se va a encargar de la parte legal, la persona que se va a encargar del técnico, porque una página web puede ser bonita, pero insegura, puede ser segura, pero fea pa'l carajo, o puede ser porque hay unas que son segurísimas y pueden ser maravillosas para el marketing, pero son muy feas. Entonces, necesitamos además de todo esto, la persona que suelo ser yo que después llega y dice no, es que eso no puede ir ahí y esto necesita otra parte y necesita más texto y aquí necesitas verificarlo de alguna manera. Y claro, me empieza a odiar el diseñador, me empieza a odiar la parte de seguridad y me empieza a odiar la parte de marketing. Pero así vamos. Por eso es importante que al momento que hagamos el diseño de esta landing page, pensemos entonces en todas aquellas cosas mínimas que vamos a necesitar. Y es lo que nuestro amigo RGPD, que el año pasado nos dio tanto dolor de cabeza, llama a la privacidad por el diseño. Es decir, ¿cuáles son los datos que realmente necesitamos? No porque el formulario de contacto venga con un teléfono, tenemos que pedir el teléfono. O sea, si no vamos a utilizar teléfono, si no vamos a mandar mensajes, si no nos importa si es hombre, si es mujer, si tiene perro, si tiene gato, si qué sé yo, simplemente no pedimos el teléfono. Después tenemos que informar sobre el tratamiento de los datos. Esto lo vamos a ver más especificado más adelante. Generar pruebas del consentimiento y aquí es cuando Cristo empieza a padecer. Porque, bueno, una casilla de checkbox y ya está. y la persona lo verifica y sigue adelante y perfecto. Sí, pero al momento que venga la agencia española de protección de datos, ¿cuál es esa prueba que yo tengo en donde le digo, mira, es que Juanito López en su momento le hizo check a la casilla? Esa prueba me la tengo que quedar. Ahí es cuando entonces la parte técnica como tal empieza a trabajar. Después vienen nuestras adoradas cookies, que esto es así como la pesquilla que se muerde la cola y ya lo vamos a ver más especificado adelante, pero tenemos que bloquearlas incluyendo el pixel de Facebook que convierte maravilloso, que es fantástico, que nos trae mucho, pero que no se puede poner así de buenas a primeras. Y después tenemos el permiso para las pruebas sociales. Yo no sé si alguien utiliza, por ejemplo, WP Forms, que cuando estamos entrando a la página de ellos se va viendo que Pedrito López de Manhattan ha comprado el plugin, que Fulanito de Portugal está comprando el plugin. Bueno, esas personas deben saber que todo el mundo literalmente va a saber que él está comprando o no el plugin. Y después, estudiar las herramientas. es decir, si son seguras, si los datos de las personas que están ahí se van a quedar ahí o si es alguna de estas aplicaciones nuevas, gratuitas, maravillosas, que los datos pasan por India, por China, pasan para América, Groenlandia, Marte, repiten en Júpiter y regresan a la Tierra. Entonces, comenzamos con la parte de seguridad. Ya tenemos lo que, el mínimo que tenemos que tener, hemos hecho el diseño en base a eso, hemos hecho una página bonita en base a eso, pero necesitamos que sea segura. Es decir, que no haya posibilidad que entren a nuestra página web, recordando que aquí estamos hablando solo de esa landing page que hacemos dentro de WordPress y no casos como click funnels, delete pages, cosas así. ¿Por qué? Si tenemos en todo nuestro sitio web o si hacemos algún subdomino o alguna cosa que sea inseguro, obviamente van a entrar a ver los datos de ahí y todas las cosas que tengan dentro del sitio. No queremos que nos lo hackeen o como me pasó a mí al inicio que vendía productos de costura cuando llegué a Portugal y no sabía absolutamente nada de estas cosas y de repente la gente entraba en dondecaribay.com a comprar materiales de tela, cosas así y los llevaba a una página porno. Fue muy divertido intentar arreglar eso sin saber nada. ¿Cómo podemos evitar entonces que los clientes de nuestros clientes o nuestros clientes vayan a una página porno sin que sean nuestros videos y sin que lo estemos vendiendo? Pues con certificados SL de seguridad para toda esta cosa es mejor ir a sitios como el de Fernando Tellado que nos explica muy bien todo eso. Servidores con protección, copias de seguridad, incluir la política de privacidad y las actualizaciones automáticas de seguridad cosa que ya WordPress va a hacer actualmente, está haciendo actualmente que todas aquellas que tengan que ver con seguridad actualiza automáticamente pero tiene sus ventajas, tiene sus desventajas pero ese es otro punto. ¿Qué hacemos entonces en WordPress como tal? Primero un control de usuarios. ¿Quién de aquí hace páginas web para otras personas? O sea, ok. ¿Cuántas veces les ha pasado que llega alguien y dice ustedes entregan esa página web hermosa, bella, linda de morirse? Pero resulta que de repente la página estalla y el cliente les dice ay, es que mi sobrino que le encanta ver en YouTube de estas cosas hizo unas cositas ahí y la modificó a quienes les han hecho estas cositas ahí sus clientes. Todos han tenido la suerte de que todos los clientes respetan totalmente esa página, no modifican plugin, no modifican aquí se están riendo por lo visto como que no, levanten esas manos sin pena, sin problema. Yo creo que todos hemos pasado por esa parte que entregamos perfectamente todo y de repente nos llaman mira las imágenes no se ven, sí, pero es que aquí he instalado un plugin que yo no instalé ay, es que yo escuché que era buenísimo entonces no lo compré me lo instalé por otro lado porque lo descargué porque es copia es pirata y está buenísimo sí, pero te jodió la página así de bueno era el plugin. Entonces, con este control de usuarios ¿qué podemos hacer? Cuando yo desarrollador entré hice la página lo dejé en este punto cuando el sobrino del primo de la abuela del vecino que hizo estos arreglos dentro de la página entró quedó la prueba de que entró esto les va a ayudar para que el cliente después no diga ay devuélveme la plata porque lo que hiciste es una mierda no, o sea, no es que lo que yo hice está mal tú lo dañaste y la prueba es este control de usuarios así que nada de utilicemos todos el usuario administrador y seamos todos iguales no, en este caso no funciona los plugins actualizados que era un poco lo que estaba diciendo con los propios del repositorio o debidamente autorizados y debidamente comprados después tenemos que tenga detector de spam de malware gestión de contraseñas y el típico las claves porque entro en dominio punto lo que sea barra wp admin usuario admin clave 123456 yo no sé cómo me hackearon la página no tengo idea coño se lo hemos dejado un poco fácil ¿no? o sea no hay que ser muy hacker para esas cosas y tenemos nuestras amigas las cookies y todo esto aplica también para la landing page ¿qué es lo que suele suceder en una página de aterrizaje? que queremos que convierta mucho ¿verdad? que queremos que se ve en facebook en instagram en youtube en linkedin en todas las redes sociales habidas y por haber pero ¿qué pasa? tenemos que bloquear que la página haga eso antes de que el usuario empiece a dar sin saberlo todos estos datos ¿cómo se hace? miren no sé eso se pregunta la parte técnica eso ya depende de google tag manager de plugins como cookie bot como un sinfín de cosas pero no es válido aquel mensaje único de si sigues navegando que sepas que voy a entender que lo autorizaste ya se ha multado por eso de 300 euros a 1200 euros así que si quieren ahorrarse eso mejor que el usuario entre y apruebe aquellas cookies que sean de marketing caribay lo que pasa es que el facebook pixel por ejemplo hoy se llama x jefe y mañana se llama x jefe 2 y pasado mañana se llama x jefe 3 sí pero hay que demostrarle al menos a la agencia española de protección de datos que estamos haciendo todo lo posible para cumplir con esto ¿se puede cumplir al 100%? no no se puede cumplir al 100% o sea es como que yo les diga mira yo quiero ver cómo está tu casa por dentro ah bueno entra no pero es que no puedo entrar está como difícil es lo mismo entonces bloqueas hasta su aprobación debe poder autorizar o bloquear en cualquier momento ¿por qué? porque yo estoy dando mi autorización para que tú utilices mis datos pero puede ser que el día de mañana que desperté de mal humor o no me gustas o qué sé yo quiero retirar esa autorización pues ese consentimiento que di para esas cookies o de book o pixel lo que sea lo voy a tener que retirar y viene la pregunta esencial de toda página de aterrizaje que son los formularios vivimos por esos formularios lo hacemos perfecto queremos que convierta que nos dejen el correo electrónico porque el correo electrónico va a ser esa cosa donde le vamos a mandar los 800 correos necesarios para que nos pueda comprar maravilloso pero hay ciertas cosas a considerar primero no olvidarse nunca el deber de información es decir avisar que más adelante lo van a tener avisar quién es el responsable qué es lo que se van a hacer con los datos por dónde van a pasar cuáles son los destinatarios todo lo demás enviar lo que realmente se prometió cuántas personas aquí no han entrado en un formulario que dice deja aquí tus datos y te envío un ebook y de repente empieza a llegar 800 correos te mandan un ebook la foto de la abuela no sé todo lo que a la persona se le ocurra y algo más porque no se está enviando realmente lo que se prometió sino que se está enviando algo más no hay problema en hacerlo pero tienen que avisarlo eso es todo más nada después tienes las casillas de aceptación o de consentimiento aquellas que dijimos al inicio que debían quedar como prueba pero que no pueden estar premarcadas o sea es el usuario el que tiene que voluntariamente marcarlas y después volvemos a lo mismo con lo de pedir los datos del teléfono y todo eso aquellos datos que realmente sean necesarios por ejemplo en Portugal se da mucho el caso que en todos los formularios que tienen que ver con negocios se pide siempre el nombre de la empresa porque allá tienen algo en contra de los que somos freelancers o autónomos no sé por qué pero bueno así somos nosotros por allá y el hecho es que un 90% de los formularios piden quién es el director cuál es el nombre de la empresa y todo lo demás es algo que en la mayoría de las veces no se necesita igual que el teléfono así que vamos a pedir aquellos datos que sean realmente necesarios inclusive al momento de la compra en WooCommerce si nosotros mandamos productos que son solamente digitales no necesitamos la dirección de la persona porque te lo estoy mandando por email entonces no vamos a necesitar ese dato el deber de información es esto el mínimo que debe tener cada formulario formulario de comentarios en el blog formulario de compras formulario de cualquier cosa que recoja datos dentro de la página y es quién es el responsable cuál es la finalidad cuál es la legitimación los destinatarios si ese destinatario está dentro dentro de la Comunidad Europea o está por ejemplo en Estados Unidos cuál es su duración cuáles son los derechos y para más información acceder a la política de privacidad y hemos llegado al momento de la venta que también suele ser una página de aterrizaje porque yo ya capté el lead por acá pero en otra tengo la venta porque yo le pongo dos gringolas al usuario lo cual es buenísimo para que él no se me mueva de esa página de venta porque yo no quiero que vaya al blog yo no quiero que vea absolutamente nada quiero venderle y está muy bien pero necesitamos que la información sea clara y directa es decir yo te voy a vender un curso sí pero cómo es la devolución cuántos días tiene qué incluye qué no incluye es presencial es online pónganse lo más apocalípticos posibles cuáles son los detalles de las promociones hasta cuándo hasta qué hora porque no es lo mismo decir hasta el primero de octubre hora de Venezuela o hasta el primero de octubre hora de España entonces debemos decir la hora y cuál es el uso horario que estamos utilizando y después como siempre la política de contrasección devoluciones y cambios ¿esto para qué? esto es más protección para ustedes mismos para que después el cliente no diga mira es que yo no sabía que no había devolución porque la ley deja no devolver ciertas cosas y yo no sabía qué porque siempre va a haber un no sabía qué todo landing page hay algo que en el 85% de los casos de todas las páginas que he visto no tiene el footer la información abajo del aviso legal de los términos y condiciones de los derechos de autor de la política de privacidad del RGPD de el mínimo que debe tener toda página es esto y debe estar en absolutamente todas ¿cuándo comienza el problema? bueno cuando elegimos obviamente en WordPress el blank form la página que viene en blanco y decimos bueno de aquí no va a haber el pie habitual o el footer habitual que hay en el resto de las páginas bueno pues podemos crear uno de los maravillosos bloques de Gutenberg para quien le guste a mí no me gusta podemos decirle a Divi que nos haga un módulo general podemos colocarlo nada más como un texto que va enlazado a las políticas de privacidad pueden hacerlo de un sinfín de maneras pero tiene que ir ¡ay! que queda feo pena pero tiene que ir para evitar multas para evitar problemas con los clientes para evitar un sinfín de cosas y eso es todo muchísimas gracias ahora llega tu momento favorito que es las preguntas las preguntas de verdad que es el que más me gusta de verdad que sí pues la verdad es que son preguntas y si no un servicio gratuito de cinta minutos eso es luego arriba hola buenos días muchas gracias Caribay hola de nada mi pregunta es ¿qué plugin utilizas o recomiendas para el control de usuarios? gracias para el control de usuarios lo que tiene que ver con modificar todo lo que es WP admin y todo eso o control de usuario en general te soy sincera el propio WordPress por defecto al menos es el que yo he utilizado por ahora pero siempre es mejor pedirle a una persona más técnica que no soy yo porque eso va modificando va mejorando etc y preguntarle a él pero ya esta parte tan técnica del control de usuarios no te la sé decir pero más tarde voy y le pregunto a Fernando y te respondo gracias voy a fastidiar Fernando acordarse que yo soy de la parte legal la que llega al final de todo dice hay que rehacerlo la más divertida hola caribay muchas gracias hola a ti mira quería preguntarte algo lo que pasa es que creo que hasta ahora no nos preocupábamos de eso pero ahora a mí me surge la posibilidad de que ocurra y a lo mejor en tu caso no te ha sucedido que te lo han preguntado pero me preocupa tenemos todo esto hecho correcto tenemos la prueba de que una persona en el proveedor de correo electrónico queda registrado el campo que hizo cubrió el checking de términos y condiciones bueno todo perfecto pero claro y si hacemos la migración a otro proveedor de correo electrónico me encuentro que puedes bajar esos datos en un excel pero no sé si eso tiene cobertura legal y si dejas de pagarle al proveedor por un lado vas a llevarlos al nuevo diciendo que tienes el consentimiento pero el consentimiento no lo puedes probar en el nuevo exacto entonces hay que volver a registrar a toda la gente en el nuevo o se puede buscar alguna forma de recuperar esas pruebas de que habían hecho todo correcto ahí hay varios detalles porque en el momento que yo pido el consentimiento para esa lista de email marketing yo estoy pidiendo el consentimiento para una aplicación determinada y muchas veces para mandar esos datos fuera de la comunidad europea o no vamos a suponer yo antiguamente utilizaba MailChimp que está en Estados Unidos tiene su privacy child tiene todo lo que debe tener legalmente pero ahorita estoy comenzando a utilizar y estoy migrando a Egoi que es una plataforma que está 100% ubicada dentro de la comunidad europea que es lo que aproveché para limpiar mi base de datos y mandarle a todos los que tengo en MailChimp y decirle mira si tú quieres seguir recibiendo la información llena este formulario ¿qué pasa con aquellos que no llenaron? pues que no van a recibir más nada yo los voy a dejar ahí no es que voy a eliminar la cuenta no es que los voy a eliminar a ellos ni nada porque el día de mañana el año que viene alguien puede denunciar y decir Caribe mira es que tú en enero del 2019 no me respetaste mis derechos qué sé yo y ahí yo tengo la prueba que en ese momento sí y que yo no hice la migración qué pasa esto es una transferencia internacional de datos o no y ese es un consentimiento aparte es decir cuando los datos van a salir de la Comunidad Europea también la persona tiene que saberlo por eso es que inclusive yo que soy exagerada y apocalíptica hasta la muerte coloco este es un ejemplo de mis propios formularios y en los destinatarios coloco SiteGround con los servidores dentro de la Comunidad Europea y Gmail con los servidores dentro de Estados Unidos o sea ya tú al momento que le das clic sabes que tus datos van a salir en algún momento de la Comunidad hay alguna manera de hacerlo legalmente sin que él se vuelva a inscribir y todo lo demás mira pudieses dar esto totalmente y decir que es un interés legítimo que si él te dio la autorización para el marketing allá también te lo dio acá y que si él allá te autorizó sacar los datos fuera de la Comunidad Europea porque supongamos que estás migrando de MailChimp ActiveCampaign ahí la agencia española puede que te diga ok no hay ningún problema solo que aquí yo entro en la parte de la conversión y del marketing que siempre va muy mezclado con las leyes y es que a medida que yo tengo una base de datos más limpia voy a tener una conversión mayor y me voy a frustrar menos entonces siempre hay que aprovechar para hacer esa limpieza pero la parte importante es haber hecho esta aunque sea una notificación mira que ahora no va a ser MailChimp ahora va a ser ActiveCampaign es mi interés legítimo si no estás de acuerdo entonces por favor salte por acá pero va a depender mucho de a cuál plataforma estás migrando porque no es lo mismo hacerlo de Egoi por ejemplo a MailChimp porque ahí vamos a transferir datos fuera de la comunidad o inclusive de hacerlo desde cualquiera de estas a un Excel para un Excel de Google porque obviamente ya le estamos dando todos estos datos a Google o a Microsoft dependiendo si estamos utilizando alguna nube Dropbox Drive cualquiera de estas se va complicando la cosa pero si quedó un poquito claro si lo que pasa es que más o menos por lo que dices sería necesario seguir pagando al primer proveedor por los contactos y duplicarías gastos para poder tener la prueba de todos los que están en el primer proveedor tú puedes eliminarlos y eso va a quedar ahí pero bueno será cuestión de preguntar al proveedor exacto hay proveedores que solamente te cobran por estar suscritos puedes también hablar con ellos y como que certifiquen que en ese momento la lista de correos es esa y lo que pasó en cada uno por ejemplo cuando tú exportas desde MailChimp tienes la columna que te dice bueno esta persona dio el consentimiento en este momento en esta ubicación con esta dirección IP todo lo demás ellos pueden certificar eso y tú guardarlo como prueba tuya pero ya va dependiendo de cada proveedor al menos MailChimp si te permite eso muchas gracias nada a tu orden claro pero en español en castellano por favor me lo voy a intentar a mi venganza una pregunta imagina que como estamos desarrollando web para los clientes lo hacemos todo bien como lo habías explicado pero pasado un tiempo hay un problema y hay una violación de la ley hasta que punto nosotros en cuanto desarrolladores podemos ser responsabilizados por no haber hecho bien de acuerdo con la ley o sea yo creo que eso va a ser misión imposible que nosotros nos responsabilicemos de 100% por las páginas que hacemos de nuestros clientes si hicimos todo como era debido ¿por qué? porque el día de mañana van a encontrar un error en alguna en alguna versión de Wordpress van a encontrar algún error en alguna versión de algún plugin que va a dejar que haya alguna violación de los datos y se puede entrar por ahí mientras nosotros garanticemos o mientras ustedes garanticen que al momento que se hizo se tomaron todas las medidas perfecto y lo otro y es la parte muy importante celebrar contratos antes de comenzar a hacer las cosas es decirle que mira nosotros verificamos que todo está bien al momento de la entrega no quiere decir que la semana siguiente encuentren algunos de estos errores incluirán o no las actualizaciones el mantenimiento todo lo demás eso va dependiendo de ese primer contrato ahora bien es un poco misión imposible ya poniendo esto al humano porque sobre todo cuando somos autónomos estamos en la playa estamos de vacaciones estamos descansando hay un error es mentira que yo voy a dejar la piscina mis hijos mi marido absolutamente todo voy a correr a la habitación y voy a actualizar todas las páginas o sea tenemos que dejar muy bien por escrito en esos contratos previos que se diga que hicimos todo nuestro esfuerzo pero siempre va a haber alguna vulnerabilidad que no dependa de nosotros si hackearon el FBI creo que a nosotros nos van a hackear un poquito más rápido pero es imposible garantizarlo al 100% máximo puedes tener es un seguro de responsabilidad civil y de esa manera puedes intentar resarcir alguna indemnización o algo pero hasta ahí no es que es misión imposible una última rápida ahí adelante y cualquier cosa igual afuera yo estoy disponible sin ningún problema hola hola ¿qué tal? nada algo rápido bueno igual me dices que no me lo contestas no sé si tú diseñas páginas web para clientes y tal y el cliente claro cuando le dices que tiene que meter todas las partes legales y tal y dicen que ellos pasan ¿quién tiene ahí una responsabilidad? tienes que dejarlo por escrito que él te pidió expresamente que no quería esta parte o porque me refiero que luego tú has hecho tu trabajo de diseño web ¿sabes? porque tú no eres un abogado entonces ¿pueden ir contra ti como diseñador? si tú garantizaste que ibas a responsabilizarte por esa área sí por ejemplo tengo una persona en estos momentos en Portugal que le hice el análisis de su página y le dije mira te hace falta esto, esto, esto y esto Caribe pero es que yo ya pagué y ellos me juraron que la parte legal estaba bien pues no estaba bien hay agencias que ya se han formado que ya lo han hecho todo maravillosamente bien y van colocando los textos que deben ser y saben la parte de los formularios y las casillas y las cookies y todo lo demás hay otros que no si tú no tienes esa formación si tienes el miedo o simplemente no quieres porque no tienes por qué querer o sea, no es obligatorio simplemente le dices mira, mi PAC no incluye la parte legal y hay otra cosa importante acá al momento que porque volvemos a lo mismo hay que ser muy apocalíptico decir que no incluye la parte legal y que si la quiere meter es antes de que haga el diseño porque ¿qué es lo que suele pasar? la persona hace la página web la contrata buenísimo, maravilloso a los meses contacta a otra persona para que le haga la parte legal o para que le haga la parte de seguridad o lo que sea entonces, bueno pero es que el diseñador me está cobrando nuevamente ostras, sí o sea y es normal que cobres nuevamente entonces especificar que o hablan ahora o que hayan para siempre tipo matrimonio y ya está o lo cobras aparte haces un presupuesto nuevo o sea que con especificar en tu contrato de página no incluye la parte legal ya te quedas exento de ninguna responsabilidad yo siempre digo que lo ideal es tomarse un café un chocolate un agua lo que sea que cada uno le guste ponerse muy apocalíptico imaginarse el cliente más chungo de la vida es el que más pesado que no sé y sobre ese hacer el contrato o sea ay es que a mí nunca me ha pasado la semana próxima a usted le pasa eso es ley basta que usted diga a mí nunca me ha pasado para que ching venga al universo y diga hasta te jodiste por decir que nunca te pasó y te pasa pues muchísimas gracias nada a ustedes gracias te pasa el mando